Aún estén blanco ese papel Tras de mi espalda el vertedero Cosas que aún muero por hacer Y al parecer ahora no quiero Somebody save me from myself Pero mañana, porque hoy espero Que nadie me diga qué hacer Y si, mi mente pasa el día de la vida Entre sueñas que quiero ser Si no pensé en que uno soy nada Más que otra víctima de una dura jugada del creador Por mi procreador heredada Repíteme eso al paso que no escuche nada Si intento estar presente así mi mente esté ocupada Preto atención aunque la tengo defectuosa y atropeada Lo hago aunque me cueste el triple funcionar igual Ciertas cositas se me suelen olvidar Como la llave, alguna fecha es importante o descansar Soy fiel a sirvo de perder el celular Las amistades, la paciencia y la emoción a lo habitual Quiero dejarme reprochar Pues sé que si no es porque debo hacer este esfuerzo Ni me tendría que esforzar A pesar que el mundo y yo me han hecho ver que si esto es mal Mantengo la frente en alto No me quiero ni fijar Y ahora está en blanco ese papel Tras de mi espalda el vertedero Cosas que aún muero por hacer Y al parecer ahora no quiero Somebody save me from myself Pero mañana porque hoy espero Que nadie me diga qué hacer Si no fuera porque le he visto Pudieras da pura que la concentración es un mito Que la tal motivación no a todito nos ha tocado De no ser por esos sueños que a pesar de esto alcanzado Yo estoy tan orgulloso de mí y tan decepcionado Por aún corroborada con gente impuntual o de lento me ha tildado Paciente, desesperado, fracasado, hasta traidor Y un millón de cosas más que me he dicho Mucho peor, socio mejor Y a ver si conoce algo que sane El vicio de arruinar mis propios planes O déjame gobernar por mis impulsos, mis afanes Una estrategia que le gane a esto que es mi único rival No era parte del comunicado, reiterar Pero olvidé las frases por las que este tema iba a cerrar Eso a pesar que el mundo y yo me han hecho ver que si esto es mal Mantengo la frente en alto, no me quiero ni fijar Y ahora está en blanco ese papel Tras de mi espalda el vertedero Cosas que aún muero por hacer Y al parecer ahora no quiero Somebody save me from myself Pero mañana Porque hoy espero Que nadie me diga qué hacer Porque mi forma es ser Me permita hacer eso que quiero